Hola que tal amigos mi nombre es Ricardo Villa y este es mi podcast Ricardo Villa donde hablamos de música, arte y cultura y el día de hoy tengo un invitado muy especial ya que además de ser músico, cinéfilo y melómano es también un crítico de cine multipremiado, historietista, columnista de varios medios nacionales, podcastero y rockero de corazón. Con ustedes mi querido amigo Héctor Becerra. ¿Cómo estás hermano? Muy bien Ricardo, mil gracias, un gustazo platicar contigo. No hermano, el gusto es mío y gracias por darme la oportunidad, yo sé que siempre andas súper ocupadísimo con todo lo que traes tus programas y nombre hermano, pues te admiro porque tengo años de conocerte, yo inicialmente pues te conocí como músico, como baterista hermano, ¿verdad? Hace un buen rato. A ver cómo estuvo ahí, cómo arrancaste con la clase, con... A ver dime. Fue con un... Primero pues intenté ahí con algún grupo musical, con algunos amigos de la prepa, yo quería ser guitarrista originalmente, acabé por hacer la batería, tocó poquitita guitarra rítmica y ya es todo lo que llegué a avanzar porque luego se dio la oportunidad de sentarme en la batería, me sentí bien, mi primera banda más o menos formal se llamó Corus, por allá del 83 al 85, ahí estuvimos con el fallecido Jorge Banda, entre otros compañeros. Y luego por allá del 87, de las cenizas de varias bandas laguneras, armamos lo que se llama la clase, ¿no? Un buen día, aunque no lo creas, en un festival de la canción de la Ibero Torreón, me encontré con Hugo Elizalde, súper guitarrista. Claro, sí, 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 súper guitarrista. Le mandamos saludos a Lugo, por ahí me dio, él me dio por ahí algunas clases de guitarra cuando yo empezaba, además él me enseñó la rola de Panamá de Van Halen. ¡Órale! No, Lugo estaba muy movido, muy movido y muy avanzado para su tiempo y platicando con él, de repente le dije, pues vamos a armar un grupo y él me dijo, oye, pues sabes qué, existía aquí en Torreón una banda de covers muy fregona que se llamaba Equinox, ahí estaba Sergio. ¿Cómo no? Carlos Arispe, otro maestro de guitarra, Carlos Arispe, sí, sí, sí. Maestrísimo el Carlos, ahí estaba Yomel Estrada en bajo y voz. Yomel. Y entonces Hugo, pues estudiaba con ellos en el TEC de Monterrey, en la universidad, en los primeros semestres, dijo, oye, pues sabes que Equinox acaba de desbandarse, ¿qué te parece si armamos un grupo donde estemos tú en la batería, yo en la guitarra y me traigo a Sergio Rimada y me traigo a Yomel, ¿no? Y así surgió, luego se integró Mauro Cosío en los Teclados, que era compañero de escuela de ellos y armamos la clase de una bandita que duró cuatro años y que tratamos en esos cuatro años pues de movernos tanto en la laguna como en diferentes puntos de la república, ¿no? Ahí anduvimos taloneándole un rato entre covers y componiendo y considerábamos también como un elemento más del grupo Abdo Zavaj en el sonido y se dedica a eso de la renta de equipos de audio y es muy bueno. En su momento pues era un elemento más de la banda y se encargaba de toda la sonorización de nuestras tocadas entre el 87 y el 91. Excelente, brother. No, no, de lujo. Muy bien, carnal. Y luego por allá nos topamos en el DF, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Es de esas anécdotas rarísimas de la vida. Ya sé, carnal. A ti te conozco desde morrito, desde que eras un niño. Y por acá también nuestros amigos, los hermanos Willy, Javier, los teclados, la batería. Y acá en Torreón ustedes habían arrancado este proyecto llamado Explosion. Estaba Sergio Robles en el bajo. Sergio, sí. Y eventualmente, después de algunos cambios, coincidencias de la vida, ahí me tocó ir a México DF, número uno como fan, a ver el primer concierto de Soda Estéreo en la Ciudad de México. Wow, excelente, hermano. Es un evento padre, sí, sí. Es uno de esos recuerdos grandes que tengo en mi vida. Y semanas después, un amigo en común que es Bruno Danza, Nacho Morales, que es lagunero y hoy es un compositor muy reconocido. Sí, como no. En aquel entonces, él era asistente de Luis de Llano, de Marco Flavio Cruz, en Televisa. Wow. Estaba, pues tenía poco de haber regresado de la carrera de comunicación del ICITAC, lo que hoy es la ULSA. Sí. Y él sabía, pues, que nos gustaba Soda Estéreo y nos invitó a mí y a mis hermanos, nos dijo, oigan, va a venir Soda Estéreo, ya no a tocar, sino a hacer su primer especial en Televisa San Ángel. Wow. Sí. Y la coincidencia es que ese día que fuimos, estabas allí, estaban los hermanos Willy, estabas tú, y estaba la nueva versión de Microchips, donde se estaba integrando Jay de la Cueva en el bajo, el mismísimo Jay de la Cueva. El gran Jay, sí. Que es tu brother y que además, este, era un niño así, chiquitito, yo creo que no me daban ni un metro el Jay. No, carnal, no. Era un chaparrito. Y ahí estaba tocando y ahí se aventaron una audición tocando ustedes en vivo. Sí. En un... Fíjate, creo que era, se me hace que era el foro de... ¿No había un programa que se llamaba Música Futura o algo así? Creo que sí. Creo que sí, ¿verdad? Y había, nos habían puesto a nosotros así un escenario y enfrente estaba el programa este y recuerdo que, como dices, Soda Estéreo, pues creo que era la primera vez que venían a México, ¿no? Sí, hacer un especial. Digo, habían venido a ese concierto que yo vi. Ah, ya. Este era su primer especial para la televisión mexicana. Wow. Incluso el propio, hoy casi casi innombrable por sus problemas de abuso y demás con Sascha Sokol, pero el propio Luis de Llano fue quien entrevistó a Soda Estéreo. Sí, sí lo recuerdo. Ya sabes, tiempo muerto en el estudio, en lo que acomodan el equipo y todo eso. Ya. Entonces, platicar anécdotas sobre tu amplificador de guitarra. Sí, claro. En esos tiempos muertos, pues aprovechamos como buenos fanáticos, mis hermanitos y yo, pues para acercarnos y muy amables hasta eso, Cerati, Charlie, Zeta, nos firmaron con los papeles que llevábamos y todo. No me digas. Sí, nos firmaron por ahí algunos autógrafos y nos tocó, pues, en la mañana, casi el mediodía, pues, ver la audición de microchips, el momento en que, pues, tocaban en vivo y, pues, estaban registrando esa audición que eventualmente, pues, generaría lo que ya sabemos, ¿no? El arranque ya profesional de los microchips. Sí, estuvo fregón ese día. Nos estuvieron grabando con cámaras. Fue una audición así con todo. Nos grabaron así, te das de cuenta que era un especial, varias rolas. Y, bueno, pues, lo de Soda estuvo muy curioso porque ellos venían, ya sabes, entre vuelo y vuelo, quién sabe dónde quedó su equipo y al último yo le acabé prestando mi amplificadora al buen Gustavo Cerati, un amplificador, un amplicústic grandote, así grandote que yo llevaba. Y, no, pues, ahora le voy a usarlo. Y, este, Daniel le prestó también, este, la batería, este, algunos, recuerdo unos paches que le ponía a Daniel a las, así como para que no, a la hora de hacer, este, como unos aros, algo, no me acuerdo. Sí. El caso es que hicimos una buena ahí, este, pues, amistad de nada más en ese momento, ¿verdad? Y ya, pues, ya nos lo volvimos a topar más adelante en, pues, ya sabes, festivales de tele, el típico programa, ya sabes, siempre en domingo, o festivales de radio, ¿no? Pero estuvo muy curioso eso, ¿no? Y dije, ah, caray, pues, quién iba a pensar, ¿verdad? Exactamente, exacto. Sí, carnal. Sí, no, no, hizo de ser en su momento, en esos tiempos muertos, entre que acomodaban el equipo para su concierto que iban a escenificar, porque ese fue Playback, hicieron luego otro especial que no me tocó estar, pero ya lo hicieron en vivo ahí mismo en Televisa. Ah, sí, sí, fue Playback, sí, cierto. Ajá, en ese primero que fue con Playback, pues, hasta eso, los chicos de Soda, Charlie Alberti, por ejemplo, estaba maravillado, impresionado con Microchips, ahí nos comentó, oye, esos niños, qué onda con esos niños, si tocan. Y el repertorio que traían eran covers rockeros ochenteros, ¿no? Exacto. Europe, Poison. Motley Crue. Motley Crue. Iba con unos remaches así, porque, pues, ya sabes, sacábamos todas las ideas de la revista de Hit Parader, de R.I.P., de todas esas revistas de aquella época, y íbamos personificados tal cual, ¿verdad? Yo, así como un pelo así medio, yo me acuerdo, como cuadritos y no sé qué cosas trae en la cabeza, ¿no? Sí, sí, traemos una idea muy padre, ¿no? Y, bueno, ahí fue donde ya empezaron los cambios, ya sabes, las ideas del productor. Luis de Llano empezó a cambiar cosillas y, bueno, pues, fue lo que fue, ¿verdad? Así es, pero una banda muy, muy especial, porque, digo, ahorita con el YouTube y el Internet si te enteras de niños virtuosos que tocan. Niños norteamericanos, japoneses, que son unos monstruos en la guitarra, en la batería, en el bajo, pero en aquel entonces Microchips era como la punta de lanza, ¿no? De los grupos donde los niños realmente tocaban y vaya que realmente tenían un nivel altísimo para ser unos pequeñines y hasta los Soda Stereo estaban impresionados, ¿no? Por la calidad de Microchips. Ya sé, hermano. No, sí, fue una experiencia muy padre todo eso. Muy bien, hermano. Oye, carnal, cuéntame de tu programa Rock Show. O sea, es un suceso. Yo veo que la raza lo sigue, lo retuitean, está en todos lados. O sea, ¿qué onda, carnal? ¿Cómo le hiciste? O sea, yo sé que es perseverancia y es estar paz, paz, paz. Pero ya se transmite en España, se transmite en todos lados. ¿Qué onda? Está excelente. ¿Cómo nació esa idea o qué? Arrancó como una propuesta. De hecho, la arrancamos aquí en Hexa FM 95.5 en Torreón. Luego lo tuvimos que mudar aquí un 91.1 FM, que es también de nuestras estaciones, del mismo grupo. Pero bueno, Hexa en algún punto dijo, quiero más música de nuestro perfil. Vamos a quitar la barra de programas especiales. Nos movimos a la 91, pero aquí la clave. Porque luego hay gente que me pregunta, oye, ¿qué onda con la radio? Hay gente que dice, la radio ahora sí se va a morir. Ahora ya se... A la radio la han matado varias veces, ¿no? Cuando se dio la tele en los años 40, 50 decían que se acabó la radio. Y pues no, la radio tiene sus encantos. Claro. Pero ahora hay gente que dice, oye, es que el streaming, los podcasts y demás, la radio se va a morir. Y yo lo que creo es que al contrario, la radio lo que está haciendo es diversificándose. Y yo desde aquí tengo que agradecerle a mi pareja, a Jessica, a Yala Barbosa. Sí. O sea, que alguna vez escuché que la gente actuaba bastante en... Daba recomendaciones, ¿no? Oye, toca esta rola, toca la otra. Como no somos estación de rock ninguna de las tres estaciones de Grupo Radio Estéreo Magrán, pues no es como que se pueda complacer a la gente de inmediato. Sí, claro. Pues a veces no tienes la canción a la mano, ¿no? Entonces lo que haces es anotar y lo que te proponen, te recomiendan un lunes, pues lo consigues y lo bajas y lo tienes para la siguiente semana. Y fue Jessica, ya la quien me dijo, actualízate, hazte un podcast, déjate, digo, ¿cómo le hacemos? Y ya buscó, le investigó, le movió y se generó el podcast. Ahorita estamos básicamente en SoundCloud, hay algunos episodios en Spotify, que al rato vamos a regresar a Spotify de lleno. Y padre, porque entonces descubres que la radio, en lugar de estar con que sí se muere o que si no, como algunos puristas dicen, pues la idea es como aprovechar, ¿no? El internet para mí ha sido una maravilla, una revelación, porque pasas, y me tocó como estudiante de comunicación en los años 80, de que haces un programa y lo transmites en la estación local y hasta ahí llegaste. Es decir, si ni siquiera lo grabas en tu casa, en una grabadora, en un cassette o algo, tu programa se pierde, se va al vacío. Sin embargo, aquí hay la opción de hacerlo en vivo, se graba al mismo tiempo que se transmite y eso ya le recortas los comerciales a la grabación, lo acomodas y lo cuadras para subirlo como podcast. Y al mismo tiempo que se transmitió en vivo, además la transmisión era por streaming. Entonces, eso es lo maravilloso, que el rock unifica a gente y de repente, cuando menos te lo esperas, descubres que tienes radioescuchas en Torreón, en diferentes ciudades de México y hay gente que lo escucha en España, en Estados Unidos, en Canadá. Sí, me ha tocado escuchar que, como dices, la gente recomienda y tú mencionas, esta recomendación nos llega de Rusia, ¿me entiendes? Y no falta alguien por allá o Isaac, qué hombre, qué increíble, qué padre. Exactamente. Entonces, de repente pasas de hacer un trabajo, porque sí es una friega conseguir las canciones, hacer un guión, hacer una playlist y conducir y todo. Pero algo que podría haber sido efímero al estilo tradicional en los años 80, ahora se vuelve un poquito más permanente, ¿no? Porque se transmite, pues, por la vía tradicional, lo puedes escuchar en la radio, en la comarca lagunera, por streaming en muchas ciudades. Y si te lo pierdes, que es la gran ventaja de los podcasts, ya la gente sabe que al día siguiente se queda como tuit fijado, en arroba Hector XAFM, que es el nombre de mi cuenta. Y entonces ya puedes entrar y escucharlo en SoundCloud y compartirlo y comentar. Y ahí mismo haces en la publicación fijada, es donde la gente aprovecha. Oye, te recomiendo esta rola para la siguiente semana, etcétera, etcétera. Y entonces ya la radio tiene una doble o triple vida. Circula el programa, la gente lo recomienda. Algunas estaciones independientes de radio en línea de repente se reportan. Y oye, pues yo tengo esta estación en México DF. Oye, yo soy de Madrid, tengo esta estación de radio en línea. Oye, yo estoy acá de Chile, ¿cómo la ves si me rolas el rock show y lo retransmito en otro día, en otra hora? Encantado de la vida, es suyo, promuévanlo. Excelente, hermano. Yo veo que, bueno, aquí en México que los lunes a las 8 p.m., ¿no? Lunes a las 8 p.m. acá en la comarca lagunera, que es la versión en vivo. Y en vivo es por medio de la aplicación, ¿verdad? O de la radio, pues, en línea. Sí, exacto, la radio tradicional más el streaming y ya lo puedes escuchar en vivo si andas por ahí a la mano o a través de la app grem.radio. Y al día siguiente, ya que queda como mi tuit fijado, yo se lo comparto a las estaciones en línea que lo han pedido y de repente ya cada una de estas estaciones ya sabes si lo retransmite los miércoles en la tarde o los jueves a mediodía o la siguiente semana con una semana de diferencia. Pero entonces ya son estaciones en línea especializadas en difundir el rock. Y algo de lo padre que ha habido con rock show, que tampoco me lo esperaba, es que de repente bandas indie de México, América, Sudamérica, Centroamérica, Inglaterra, Estados Unidos, dicen, oye, ya vi que tienes un programa, me interesa mandarte mi nuevo sencillo. Te mandan propuestas. Ah, wow. Mandan propuestas y de buena calidad y de repente bandas inglesas, indie, pero de muy buen nivel, se reportan y aquí compartimos sus sencillos. Y el ancla del rock show, como los temas clásicos, digo, el programa acaban siendo de dos horas, muy, muy cachiruleado, porque de repente arrancas con algunos clásicos, de repente la gente recomienda. Eso es lo que me gusta, que mezclas, este, no sé, caifanes y luego sepultura y digo, wow, eso no, antes no se veía en ningún lado y dices, eso es de lo que se trata, ¿no? Que se una todo, ¿me entiendes? Ese rock al último. Exactamente, esa es como la propuesta. Por eso el eslogan del programa es el de todo el rock, está en rock show. Claro. Y sí, en dos horas de programa te puedes topar desde lo más retro, Chuck Berry, Elvis Presley, los Beatles o los Rolling Stones, hasta propuestas muy novedosas ya de Deathcore, algo de black metal o trash metal. Sí, sí, totalmente. De repente rock indie, de artistas laguneros o artistas nacionales o artistas sudamericanos, que me da mucho gusto que luego sus respectivas disqueras, sus sellos, o sea, algunos de ellos independientes, se reportan a través de las redes sociales y me dicen, oye, ¿cómo le hago para que mi banda o las bandas que represento salgan en rock show? Sí. O las bandas directamente, las que no tienen ni siquiera un label manager o una disquera, se reportan. Y digo, no hay bronca, mándame el sencillo. Aquí la única bronca es pues nada más como organizarnos con el tiempo, pero tratamos de hacerlos a todos. Y una vez que se transmite el programa y se comparte como podcast, pues ya las propias bandas se encargan de promoverlo en sus redes. Claro. Y eso va generando hacia la bonita nieve que crezca. No, y muchas gracias, brother, porque siempre que saco algo, ya sea con murciélagos o yo por mi lado, como Ricardo Villa, siempre unos programas. Muchas gracias, brother, la neta. Siempre. No, yo encantado. Siempre me has echado la mano desde toda la vida. De vez que te caía ahí a Gremi. Mira, traigo esto, traigo esto, traigo este toquín, traigo estas rotas. No, y esa es como la idea. Esa es la idea. Es parte de lo que he aprendido de las redes sociales y es algo de lo que me ha asesorado mi pareja Jessica. Oye, pues es que en las redes la idea es como generar comunidad. O sea, no es nada más comparto mis ideas o comparto mi programa y ya, ¿no? Tener la atención de contestarle a la gente, aunque a veces me tardo, porque sí que hay muchas notificaciones, pero les contesto las bandas que me mandan propuestas por correo. Les digo, ahora les sale este lunes, sale dentro de 15 días. Pero cuando sale, sí tengo la atención luego de compartirles los enlaces a SoundCloud y las publicaciones para que ellos a su vez se promuevan. Y entonces, pues la idea es generar esta comunidad de gente participativa desde el radio. Escucha que dice, me gusta mucho esta banda y quisiera que la toques en rock show. Hasta las pías bandas que dicen, oye, toca mi material, ¿no? Claro. Eso está padre. Esa es la idea. Y te digo, estás muy activo en Twitter, ¿verdad, carnal? Aquí es donde te veo todos los días. Hace poquito más de 10 años le entramos al Twitter y prendió un poquito más que el Face, aunque lo estoy retomando. Y también estoy en Instagram, que la desventaja de Instagram es que solo te permite compartir un enlace, ¿no? Entonces, en mi perfil, ya sabes, el tradicional link, link, envío, ¿no? Sí, claro, claro. El link en la biografía. Y ahí está el link para que escuchen el rock show en SoundCloud. Pero en Twitter es donde curiosamente más ha funcionado. Entonces, la gente le da su like, le da su retweet, comenta, aporta, hace su tuit citado. Claro. Y se va, se va, se va engordando esto. Y el programa, pues, se mueve durante una semana al menos, hasta que cambió de programa, cambió el podcast la siguiente semana. Y la gente con todo gusto participa. Pero precisamente porque parte de la magia de la radio es como esta calidez, ¿no? Por eso no se ha muerto la radio. O sea, la gente, aunque algunos dicen, no, es que eso está como muy retro, ¿no? Pues la simple idea de que mandes unos saludos, de que menciones el nombre de algún radioescucha, sobre todo, gente que a lo mejor no está allá en el país, pero que ahora radica en España. En otro lado, sí. Ajá. Pues les cae bien escucharse y les cae bien aprovechar esta plataforma, pues, para mandarles saludos a sus amigos o a la gente que comparte gustos musicales con ellos. Y, pues, se va generando esto que me ha dicho Jessica, ¿no? Esta sensación de comunidad. O sea, ya la gente sigue el rock show como suyo y eso me da bastante gusto. Excelente, bro. ¿Ya cuántos años tienes con el programa de rock show? Acaba de cumplir 10 años. Acabamos de cumplir 10 años. Increíble. Sí, sí, es este. Y lo curioso es que a todo mundo le cuento esta anécdota. El único programa, yo salvo los especiales que he hecho cuando me voy de vacaciones o alguna cosa así, el único programa en temporada regular que he programado yo de pe a pa fue el primero. Yo pensaba que iba a hacer las playlists, que iba a escoger las bandas, que yo me iba así como, estaba tratando de hacer un gusto, un programa variado. Sí, claro. En cuanto salió el primer programa, luego, luego empezó la gente a pedir canciones. Y el segundo ya se hizo con lo que la gente recomienda, ¿no? Con las recomendaciones que les digo. Y desde entonces el eje del programa es lo que la gente pide. Y la idea es además como hacer que el rock show sea como el ejemplo de lo que es la tolerancia musical, ¿no? Sí. Hay gente que luego, sí ha habido uno que otro tuitero que dice, no, es que te falta programar a tal y tal banda, y te mencionan por las bandas del metal más extremo. Y los mismos radioescuchas le contestan, le dicen, oye, pues es que sí hay programas especializados en metal, ¿no? Pero este es un programa para la gente que le gusta el rock, la gente que está dispuesta a tolerar que después, como tú mencionabas, que después de un éxito de Caifanes salga algo de Sepultura, o salga algo de otras bandas, a lo mejor algunas muy fresas, a lo mejor otras muy oscuras. Pero esa gente es como el perfil del público de rock show, y en parte es como la razón por la cual el rock sigue vivo, ¿no? Claro. El rock pues nace a mitad de los años 50, y si no se hubiera, si no hubiera estado, o si no existieran artistas de rock and roll dispuestos a experimentar con otros géneros y otros estilos, seguiríamos oyendo Popotitos y La Plaga y todos los clásicos de rock and roll, ¿no? Pero de repente pues hay gente como Santana que dice, oye, pues voy a meterle elementos latinos, los Beatles que dicen, pues voy a hacer esta rola a Elian o Rigby, pero le voy a meter un cuarteto de cuerdas, o los Rolling Stones que dicen, vamos a meterle algo de psicodelia, y el hecho de que el rock se haya estado combinando con diferentes géneros, incluso con jazz, con blues, con funk, con otros estilos musicales, es lo que ha hecho que el rock crezca y tenga tantas subdivisiones, y al mismo tiempo es la clave de su longevidad, ¿no? El rock ya va como en su momento pasó con el jazz, que antes pues se asociaba con lo más juvenil, cuando recién surgió el jazz, y al rato pues el jazz lo tocaban veteranazos, unos maestros ya de 70, 80 años, y así el rock también nació asociado con la juventud, y ahí tienes a los Rolling Stones de más de 80 años tocando todavía, y ahí le siguen, sí, 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 carnal, son 70 años, los sobrevivientes de The Pell and Keys, en sus últimas giras, Exacto, pero sobrevive el rock porque se abre, porque se permite fusionarse, porque le apuesta más a la inclusión que a la exclusión. Excelente, brother. Oye, carnal, y tienes otro programa que se llama Filmanía, que también es un trancazo. Sí, ese. Ese que también ya tiene años, brother. Sí, ese está, lleva el doble de años que el rock show, el Filmanía. Sí. Fíjate que surgió cuando, mi última banda, mi profesional o profesional, que fue Metrópolis, se separó por allá de 2001, pues yo ya trabajaba en la radio, yo ya tengo en la radio casi, voy para 30 años trabajando aquí en Radio Estéreo, Mairán, y pues sí, era los fines de semana, con mucha paciencia, mis jefes me autorizaban para irme a tocar, porque pues empezamos como banda local, pero al rato empezaron a salir contratos, que en Saltillo, que en Monterrey, que en Nuevo Laredo. Sí, claro. Sí, sí, sí. Varios lugares, sobre todo del norte de la República, y me autorizaban para irme de viaje, pero eventualmente por allá de 2001, la banda se separó. Sí. Y dije, bueno, ¿qué puedo hacer ahora que tengo este rato libre de los fines de semana? Y dije, pues mi otra pasión que es el cine, pues la puedo explotar. Tenía ya una participación semanal o quincenal en un programa de aquí, que se llama A Media Mañana. Ah, Héctor, Becerra fue al cine, ¿verdad? Sí, 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 lo recuerdo. Becerra fue al cine, o Becerra sí fue al cine. Sí, sí, sí. Sí, cómo no. Así es. Y era algo semanal o quincenal, y ya cuando tronó Metrópolis, y que dije, bueno, aquí tengo un poco más de tiempo libre los fines de semana, porque ya no hay el compromiso formal de viajar y tocar en diferentes lugares. Sí. Dije, pues voy a hacer un programa, ahora sí de una hora, donde comentemos una o dos películas de lo que hay en cartelera. Y también prendió, sorprendentemente, pues es que las generaciones actuales son generaciones. Sí. A la gente le sigue gustando escuchar a alguien platicándote de películas, y el programa se acaba de 20 años ahora en marzo. Sí. Estoy sorprendido, pero esa longevidad pues se debe al público. ¿Cuántos años, hermano? Es que... La longevidad de Filmanía con 20 años y de rojo. ¡Guau! ¿Van? Sí, ya 20 años uno, 10 años el otro. Y este, y pues ahí está. Igual también aprovechando los podcast, el Filmanía está en la página de www.gren.radio.com.mx, ahí entras, ya ahí está un apartado de podcast, y ahí puedes darle click. Si te lo pierdes el martes, que es los martes al mediodía, 91.1 FM, pues al día siguiente, quizá máximo dos días después, ya puedes entrar y verlo. Igual editados, sin comerciales y demás, y puedes escuchar. Y además, bien, bien descaradamente, de un tiempo para acá, le comparto a la gente mi WhatsApp al aire, a través de mi WhatsApp, directamente las dinámicas. Sí, así directo, y la gente ya a través del WhatsApp, los que anotan mi número, pues ya se reportan, y oye, comenta esta película, o me perdí el programa, pásame el link. En serio. Y hay también igual, esta sensación de comunidad, de estar cerca del público. esta cercanía, ¿verdad? De estar, sí, sí, sí. Esta cercanía, ¿verdad? Con la gente. Sí, la gente sigue. Qué padre. Sí, le apostamos mucho a esto, ¿no? A tratar de estar súper en contacto con la gente, de no generar luego estas distancias que había cuando yo era niño, que escuchaba la radio, pero pues la radio tenía esa aura de misterio. Hay gente que dice, se acabó el misterio de la radio, porque ahora en redes ya puedo ver la foto del locutor. Pues yo creo que puede ser hasta una ventaja si lo empleas bien, ¿no? Antes tu locutor y la locutora eran producto de tu imaginación, sus rostros, ¿no? Te los imaginas. Nada más de acuerdo a la voz. Sí. Hay hasta chistes, ¿no? De gente que conocía la increíble voz, ¿no? Pero ahora con las redes sociales, pues ya puedes hacer tu programa, hacer tu podcast, subirlo, poner tu foto, poner el logo de la estación, y pues las cuentas claras y las amistades largas, ¿no? Ya la gente sabe quién eres, sabe cómo eres, y al contrario, si algún día se topan contigo en la calle, ya no es nada más que te reconozcan por la voz, sino que te ven y dicen, oye, tú eres el rock show, o tú eres el del Filmanía, o tú eres Ricardo Villa, el que estaba en el microchips. Está increíble. a mí me encanta ahorita como están las cosas, porque como dices, ya estás en, o sea, ahora sí que ya está en uno moverse y promocionarse, y ahora sí que, pues ya las, ahora sí que si no te mueves ya de planos, porque no quiero no hacer nada, de verdad, pero nos promovemos por todos lados, y aprovechamos la tecnología y todo esto, ¿no? Sí, este, incluso yo recuerdo una anécdota de alguna vez que ensayamos juntos, para este, un toquín que vas a tener en El Paso, Texas, ahí en, en un estudio que tenías, me estabas contando historias, ¿no? De tu disco recién grabado, un disco solista, de que a través del internet de repente habías buscado servicios de utilización, y de repente había opciones de héroes de la guitarra, ¿no? Que de repente había la opción de que te masterizaran. De que te masterizaran. Tabor. Exacto, de King's X, y demás, ¿no? Sí, claro, claro, sí, no hombre, y fíjate, eso fue en el 2005, ahorita, yo creo que puedes hasta contratar al baterista que quieras y al tecladista que quieras, ¿verdad? Para, para armar algún proyecto, ¿no? Ya todo está a la mano. Ajá. Está increíble. Sí, este, sí, son como las ventajas del internet, que no te imaginas, de repente, ellos que admiras y que te parecían distantes e inalcanzables, pues, están a unos cuantos clics de distancia. Sí, claro. Y eso es como una de las ventajas de las redes sociales para nivel profesional, y se vio más que claro ahora con la pandemia, con esta pandemia del COVID-19, pues, la gente empezó a crear softwares, algunos softwares se desarrollaron y se perfeccionaron para poder grabar en casa, ¿no? Las bandas. Sí, Y de repente ya a veces no era ni siquiera necesario que se juntaran a ensayar, porque, pues, era peligroso en el marco de la pandemia, en el marco del virus, pero, pues, ya podías tú en casita grabar tu guitarra y tu voz, y que el baterista grabara sus partes, el bajista también, y de repente ibas armando un proyecto así a distancia, y, y bueno, había quien ya lo utilizaba antes de la pandemia, pero como que la pandemia obligó a pulir esto, a perfeccionar esto, a sacarle provecho a lo que es el, el internet, no, las que sufrieron son las compañías de internet, porque no se daban abasto, pero. Exacto. Muchos proyectos hicieron así en el marco de la pandemia, ¿no, Ricardo? Fíjate que nosotros hemos estado así grabando, ya, ahora sí que ya nos gustó esto de la, de grabar de larga distancia, en el caso de Murciélagos, pues, Klaus graba en Durango, porque allá está viviendo, y, y acá yo en casa grabo todas las partes, incluso el bajo, con, con Beto Rubio, y aquí mismo mezclo y masterizo todo, todo, todo el material, ¿verdad? Entonces, este sí se facilita mucho, el trabajo. Sí, ha sido una ventaja enorme esto de los avances tecnológicos, y cosas que parecían de ciencia ficción, dignas de algún episodio de los supersónicos, o alguna película de ciencia ficción, pues, ahora las estamos viviendo, para la industria disquera, que también, pues, la industria disquera tradicional, quien no se ha actualizado, pues, ha batallado un poco, porque ya no es el gran poder de las grandes disqueras, ¿no? Que siguen teniendo cierto poder cuando tienen algún artista grande, pero, pues, las disqueras independientes, los artistas independientes, a través de, de compartir su música en Spotify, SoundCloud, Apple, o las plataformas que sea, pues, como si ya le van, le van ganando a la, a la distribución de su música, y a los que son muy hábiles, y tienen visión de negocio, pues, ya pueden armar sus, giras, sus presentaciones, promoverse en redes, y, pues, es otra dinámica, y eso es bastante, bastante padre, ahora sí que yo menciono como que la, la democratización de la música, y de la radio, ¿no? Como que se siente uno más libre, ¿no? Ya más libre de hacer lo que quieras, ponerle, lo que yo siempre quise fue, era eso, ¿verdad? Estar, eh, con la entera libertad de grabar lo que quiera, hablar de lo que yo quiera, ¿me entiendes? Este, pues ya, por fin se hizo realidad el sueño, jajajaja, entonces está genial ahorita, como están las cosas. Hace, dos o tres meses, un poquito más, tuve la oportunidad de entrevistar a, a Diego Herrera, tecladista de Caifanes, que iban a venir a la comarca lagunera, y semanas antes de esa presentación, acá en Torreón, pues platicamos, y salió ese tema, digo, bandas grandísimas, importantísimas, en su momento, como Caifanes, pues se han ido, acostumbrando al nuevo ritmo, no tienen una disquera en este momento, graban cuando pueden, andan de gira, y si de repente encuentran, un estudio de grabación, un estudio se meten a grabar, en Estados Unidos, exacto, y es lo que comentaba Diego, dice, sin querer queriendo, ya casi completamos un nuevo álbum, nuevo álbum, y estamos libres de esas presiones, como tú mencionas, o sea, componen, se meten a grabar, lanzan un sencillo, al rato, meses después lanzan el otro, y ese ha sido, ese ha sido como el nuevo camino de la música, para grandes bandas, y también para las bandas pequeñas, ya es otra manera de enfocar la música. Ya es otra manera, y te digo, está genial, porque ya haces lo que quieras, como quieras, mira, lo promueves, y sabes qué, en ocasiones, y la mayoría de las veces lo haces hasta sin gastar, porque ya grabas aquí en casa, y pues tú haces todo, te pones a estudiar tutoriales, eso sí, horas y horas y horas, de estar viendo tutoriales, pero al final, tú puedes hacerlo todo, ya no necesitas, ni de una disquera, la verdad, entonces, se vuelve interesante y divertido, la verdad, yo me divierto mucho, porque pues me encargo de las redes, de lo mío y de la banda, y subo cosas, entonces, ahora sí que ya, ya está en uno, ¿verdad? ya no hay ni que andar ahí quejándose, de que no, es que nada más en México, está todo centralizado, en la Ciudad de México, y en Torreo no hay nada, no, 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 ya es para todo el mundo, ya está en todos lados, todo el mundo, ¿verdad? Exactamente, es otra mentalidad, digo, nos tocó a ti y a mí, vivir en, con diferencia de, de algunos años en la edad, pero nos tocó vivir en ese momento, y que, quería ser alguien grande, alguien importante, tienes que irte a radicar mínimo, a la Ciudad de México, quizá Monterrey o Guadalajara, y buscar una disquera, grande, y que ellos te promovieran, y después ya brincamos a este momento, dato curioso, un momento que en su, en su, en su época, Bono de YouTube, y Prince, en paz descanse, Dios lo tenga, es púrpura gloria, habían vaticinado esto, dijeron desde, uy, desde principios de los 90, dijeron, oye, con esto del internet, las cosas van a cambiar, y los artistas, no vamos a estar presionados, para cumplir los requisitos, de una compañía disquera, vamos a poder sacar música, cuando tengamos la música, cuando nosotros queramos, ya veremos, cómo la hacemos redituable, para nosotros, pero a mí me tocó, leer entrevistas, de aquellos años, en revistas, donde Bono, y de los que yo recuerdo, vaticinan, que será, el futuro, futuro de la industrial, ¿no? Sí, claro, una vez que llegó Napster, se acabó todo, y se empezó a reinventar, y reinventar, y hasta la fecha, que esto cambia, a pasos agigantados, o sea, el día de mañana, va a ser otra cosa, ya no va a ser Spotify, o sea, todo está, cambia y cambia, mucho, mucho, entonces, hay que estar actualizados, eso sí, Sí, hay que estar nada más al pendiente, de cuáles son las tendencias, y todo esto, y pues tratar de irnos acoplando, ahora sí que al ritmo de los tiempos, ¿no? Claro, claro, mi querido Héctor, oye, brother, y luego, ¿cómo está esto? Tienes tres años consecutivos, ganando el premio estatal, de periodismo cultural, de la UAC, felicidades, hermano, está increíble, gracias, fíjate que, lo sorprendente aquí, aunque luego ya me enteré, de por qué pudo suceder, es que fueron tres años consecutivos, ganando en la teoría de entrevista radiofónica, y pues es una convocatoria a nivel estatal, se reciben más de 100 trabajos, entre prensa, pero en algún momento, yo pensaba que era, a lo mejor el mismo jurado, año tras año, y ya este año, los dos primeros años, fui a la entrega en línea, digamos, porque pude viajar, por razones de trabajo, este año, sí fui a recoger el premio, y pues hay varias satisfacciones, y una explicación, la gente de la Universidad Autónoma de Coahuila, allá en Saltillo, donde fue la entrega, ya me dijo, es que sabes que, cada año rolamos los jurados, entonces la gente que este año, juzgó entrevista radiofónica, o trabajos de radio, no van a ser los mismos, del año siguiente, ni del siguiente, yo este año de entrada, te confieso Ricardo, que ni quería mandar este trabajo, de hecho, este año gané justo con la entrevista, que te platico con Diego Herrera, de Caifanes, pero estaba reticente, porque dije, la gente va a escuchar el audio, y va a decir, ya chole, el Héctor ganó el año pasado, con una entrevista a Sabo Romo, acerca de rock, en tu idioma sinfónico, y eléctrico, y dos años atrás, el Héctor ganó, con una entrevista, al escritor lagunero, muy rockero, Carlos Velázquez, Carlos Velázquez, y yo no, ya chole, pero como rotan los jurados, también por un lado, pues me da mucho gusto saber, que a los jurados de este año, les volví a buscar mi trabajo, y dije, órale, y la otra satisfacción, muy personal, si me tocó esta época dura, en que de repente, los adultos, te dicen, para qué quieres, hacer un programa de rock, para qué quieres, en una banda de rock, el rock, no dejar nada, tres entrevistas, con las que me tocó, ganar mi estatus periodístico, pues son de tema, o un libro, de un autor, que le encanta el rock, dos entrevistas, a músicos, de bandas que admiro, y pues es este, como te dirán, los motivadores profesionales, los que viven de motivar, sigue tus sueños, y bla, bla, ¿qué sigue ahora? ¿vas a seguir con rock, ¿vienen más programas, o qué onda? Por lo pronto, la idea es pues, tratar de apuntalarlo, hasta donde las tendencias, lo permitan, no hay ningún programa, a ningún plan nuevo, de momento, pero en cuanto haya, por supuesto, que lo vamos a anunciar, con bombo y platillo, en las redes sociales, y a mí, lo que más me da, del rock show, más que la oportunidad, de programar, a las bandas consagradas, que me encantan, que me encanta, que la gente las pida, es como esto, que se está, dando, ¿no? que el rock show, es una ventana, para el talento nuevo, digo, tu caso, pues es un caso, como de cuates, ¿no? Me dices, oye, tengo este sencillo, y grabé en línea, con Leo Saya, banderista, en Estados Unidos, y grabamos este tema, pero así como tú, caen muchas bandas, y de verdad, me sorprende, que hay un momento, de repente, uno cree que, que no hay nada nuevo, bajo el sol, y escuchas bandas, de Argentina, de Chile, de Guatemala, de lugares, que ni te imaginas, y que traen un muy buen nivel, en sus respectivos estilos, y lo sorprendente, es eso, que por una u otra razón, se topan con el rock show, mandan su material, y pues yo encantado de la vida, ahí los voy apoyando, ¿no? y sale la banda nueva, pues si todo de ellos, sale una banda más conocida, y por ahí va, como programa está agarrando, esta nueva faceta, donde cada vez más bandas, lo descubren, y más bandas, y más compañías, de management, independientes sobre todo, pues están reportándose, y eso me da mucho gusto, no hay nada que me dé, más gusto que promover, a talento nuevo, talento emergente. Excelente hermano, no pues muchas gracias, mi querido Héctor, por esta plática, gracias por todo, y por apoyar a la banda, a Murciélagos, y a lo que yo hago, de solista, te lo agradezco mucho, y este, pues espero saludarte, un día estás en persona hermano, darte un abrazote, y echarnos unas cheves, a ver qué. Mínimo, mínimo, esperemos ese momento, y pues sí, no está para saberlo, ni yo para contarlo, pero pues sí, te acomodamos al principio, te conozco, desde que eras un pequeñín, que de cuando la diferencia de edad, marcaba, ¿no? a lo mejor no eran, no, ya sé hermano, tengo 10, 12, 14 años, y decir, este es el señor de 17, 18, sí, sí, brother, pero bueno, encantado, vas a ver que sí, te perdí un palomazo, a ver qué hacemos, ¿verdad? Va, va que va, excelente, brother, ¿algo más que quieras agregar, hermano? Pues nada más recordarle a la gente que me sigue en redes, no tiene pie de Twitter, Facebook, fanpage, en las tres redes me encuentran como arroba Héctor, exa FM, ahí en mi perfil, en lugar de poner alguna frase célebre, o alguna cita trascendental, ahí pongo los enlaces, para que escuchen el rock show, en SoundCloud, o el Filmanía, en la página de QNFM, o los videocomentarios, Filmanía, que hago para el siglo de Torreón, para Siglo TV, así que si algún día se pierden cualquiera de los programas, en mi perfil de Twitter, en arroba Héctor, exa FM, rock show, y en mi perfil, pues ahí están los entres, escuchen, encuricen sus respectivas redes, y además, un agradecimiento enorme al público, al particular mi querido Ricardo, que gustazo que me hayas invitado a echar, a esta plática. Gracias, brother. Excelente. Muchas gracias, hermano, estamos en contacto, gracias por todo, un abrazo, súbele. Abrazote. Yeah, súbele.